Chile es un país serio, Chile es un país estable, Chile tiene las condiciones para recibir inversión y para realizar negocios. No solamente para nuestro país que tiene 17 millones de habitantes, sino para un continente americano que efectivamente Chile tiene todas las condiciones para que los servicios que se presten desde Chile hacia el exterior sean perfectamente eficientes y perfectamente posibles. Pero hay un agregado, Chile tiene una extraordinaria oportunidad de negocios con Asia que la ha venido desarrollando en los últimos 15 años y esta experiencia nosotros la podemos traspasar a otros países. El océano Pacífico hoy día ha reemplazado al océano Atlántico y al mar Mediterráneo y hoy día los grandes negocios se han desarrollado y se desarrollan en la costa de los países del Pacífico. España queda lejos del Pacífico. Nosotros queremos acercar a España al Pacífico y desde esa perspectiva el idioma, la costumbre, nuestra relación que es espectacularmente óptima, nos permite ofrecerle al inversionista y al comerciante español una oportunidad única de entenderse con gente seria, que habla su mismo idioma y que tiene la posibilidad de entender y comprender características y costumbres que muchas veces no las encuestran otros países. Nosotros somos herederos de los valores y principios de España, nosotros no tenemos con España más que agradecimiento, que siempre nos ha abierto sus puertas y por ello yo creo que no hay mejores condiciones para que un español se asocie con un chileno. Nosotros creemos que hay muchos sectores diversificados en concesiones de infraestructura, en energía no tradicionales, en el tema de servicios y en la industria agroalimentaria. Nosotros desde luego creemos que en esos cuatro grandes sectores España tiene una palabra que decir. ¿Por qué? Porque la experiencia que ha tenido España, por ejemplo, en el rubro de la energía no tradicional es espectacular y nosotros queremos aprovechar esos 25 años de experiencia para que puedan venir a Chile porque nosotros tenemos las mismas limitaciones de los fósiles porque somos dependientes del petróleo y del gas natural, no producimos eso y naturalmente eso nos puede dar una gran ventaja. Chile es un país que ha acreditado a lo largo de los años una estabilidad en sus parámetros macroeconómicos verdaderamente envidiable. Yo creo que Chile es un país que destaca en la región precisamente por haber conseguido unos índices de fiabilidad magníficos. Tiene además el elemento coyuntural de que el precio de las materias primas de los que depende son muy elevados y por tanto yo creo que tiene una extraordinaria capacidad de inversión en los próximos años. Son muchos los proyectos que tienen que acometer, proyectos fundamentalmente de infraestructuras sanitarias y de transporte y también energías renovables, con lo cual esos tres factores o esos tres campos de inversión son claramente objetivo de sociedades nuestras españolas y clientes con los que hemos venido trabajando muchos años, por tanto sí que creo que podemos desempeñar un rol en tratarles de asistir en su ida hacia Chile, que es un país que lo merece. Favorece las inversiones y desfavorece la repatriación de la inversión, es decir, lo que quieren es que si usted invierte en Chile y gana dinero en Chile, reinvierta ese dinero en Chile. Bueno, no obstante, existen mecanismos alternativos desde luego y estructuras perfectamente transparentes para poder mitigar esos riesgos. Lo que sí está claro es que el régimen fiscal es perfectamente transparente, con unas reglas nítidas y donde básicamente, insisto, favorecen la inversión y la reinversión de lo sacado en Chile. La dificultad está cuando se repatria, que es ahí donde existen algunos condicionantes que tienen que ser vistos de antemano y planificados de antemano para evitarlos en su momento. Sin duda tiene que tener preparada la planificación fiscal, la planificación fiscal de entrada y de salida y la planificación fiscal en función de las actividades que quiera desarrollar en Chile para tener la estructura correcta que luego le permita el retorno de esa inversión de una manera transparente, nítida y sin riesgos. Eso en primer lugar. Y luego, poco más, porque yo creo que se va a encontrar una jurisdicción muy similar a la nuestra a la hora de desarrollar el negocio. Pero sí el estudio y el análisis previo de cómo ir y cómo volver cuando toque. En Chile, en este momento, no guardamos ninguna relación preferencial oficial con ningún estudio chileno. Es verdad que históricamente ha habido una relación y sí la hubo preferencial en el pasado con el despacho de Cari. Lo cierto es que se mantiene una dinámica en donde se trabaja fundamentalmente con Cari y también con Guerrero Olivos, con los que hemos tenido varias experiencias en el pasado y todas ellas muy positivas. En Chile tenemos una institucionalidad que favorece y prácticamente tiene un trato igualitario para cualquier empresa extranjera que vaya a instalarse y desarrolle negocios allá. De esa manera, nosotros no solamente tenemos una institucionalidad y una normativa que favorece la inversión, que la atrae y la protege, sino que también es una normativa que establece para la inversión extranjera la posibilidad de ser tratado igualitariamente. Bueno, lo primero que tiene que tener en cuenta es la estabilidad de Chile, tanto social como política como económica. Lo segundo es que ha detectado un proyecto de inversión, tiene que asesorarse bien, tiene que conocer bien el mercado, tiene que idealmente tener contactos comerciales sólidos, ojalá en algunos casos tener socios locales y fundamentalmente conocer muy bien cuál es la normativa para tener ese amparo a la inversión de la que estaba hablando anteriormente. En Chile hoy día hay un boom de inversión extranjera bastante grande, tanto en áreas de recursos naturales, como la minería, la pesca, los recursos forestales, como también en servicios y en energía. Fundamentalmente en esta última área es donde encontramos tal vez la mayor cantidad, el número de proyectos en distintas áreas, especialmente en energías renovables no convencionales.